Hola amigos del YouTube Habla Ramón10046 Y vamos a comenzar esta guía jet Bueno, como pueden ver, Egipto Kids Un juego bastante bonito Voy a tan solo calibrar esta cosa Creo que un poco más alto Te han invitado a ir a Egipto Vamos a comenzar una nueva partida Como es habitual Bueno, escuchemos Espero que no se vea tan trabado De todo el día No es prisa Nos necesitan ¿Has visto un nuevo conjunto? Digno de un rey, ¿no crees? Bueno, sería más exacto decir Digno de un faraón Esta mañana me llamó mi primo un hijo Necesita mi ayuda Vive en Egipto En la época de los faraón Aquí está el mensaje Veamos lo que dice Ok Me das miedo, lagartija Diego, soy tu primo Hipo Por favor, tienes que venir rápidamente Necesito tu ayuda Nai ha desaparecido Y estoy preocupadísimo Es muy fácil llegar aquí Solo tenéis que viajar en el tiempo Hasta el año 1360 a.C. Oh, claro No te entretengas Tengo miedo por Nai No sé dónde puede estar A propósito Nai es la amiga de Hipo De la misma forma que lo somos tú y yo Yo no soy tu amigo No me hables como si fueras mi amigo Maldita lagartija Ok Lo que vamos a llevar va a ser esto Guía de Egipto Pero agarra No será útil Habrá mucha información que asimilar Por ejemplo ¿Tú sabes cómo se construye una pirámide? Ok, lo vamos a poner aquí en el inventario Igual esta cámara ¡Qué idea más buena! Haremos cientos de fotos en Egipto Así las pondremos en el libro de viajes Que te regalaron tus padres Antes de que me olvides Puedes ver tus provisiones Con un clic en mis pies Ahí se guardan los objetos que encuentras Te los puedes ir dando a otras personas Si quieres Haciendo clic en el objeto Y luego en el personaje Por ejemplo Ahora tienes dos objetos La máquina de fotos y el álbum Tendrás ocasión de usarlos Ya verás Hay otros botones Al lado de las provisiones Es mejor que hagas clic en ellos Para ver lo que hacen Ok, eso de los pies Es una reverenda mentira Para ver su inventario Bueno, aquí tienen las cosas del inventario Y solo tienen que hacer esto Respondirán las preguntas Que vayas haciendo Durante el viaje Luego selecciona la persona que quieras Y te responderá Si está en su mano Sí, o sea Ustedes acá Quieren preguntar sobre Nai Agarran a Nai Y le preguntan a la persona Así nomás cambian Con este botón Ok Este foquito Solo cuando Tengo una idea Esta lagartija Bueno, este parece ser el cuarto Bueno, antes de embarcarnos En la aventura Rupa la aventura Quería mencionarles Pues que esta es la primera guía Que grabo con el Camstasia 7 Además tuve muchos problemas Al intentar grabarlo con el Fraps Y por eso lo estoy grabando Con esta Camstasia No está tan trabado Y pues me está agarrando bien Quería hacerlo con un militado Pero no pude De hecho ahorita son La 15 a la 1 de la mañana Ya es tardísimo Y estoy grabando en la guía Pero bueno La pantalla blanca Bienvenido a Egipto Tierra de los faraones Empieza la aventura Vamos No hay tiempo que perder Ay No quiero que se escuche tan fuerte Porque Bueno, quiero que ustedes lo escuchan Pero No quiero que nadie se despierte En mi casa Porque si es bastante tarde Otra cosa Quienes quieran jugar el juego Deje Pero vanza Deje Voy a dejar pues un link Abajo Acá en la Caja de comentarios En la caja de comentarios En la descripción del video En donde Y bueno Lo subí Es una sola parte Es algo pesada Bueno Mi computadora Tardó creo 5 horas en subirlo Pero el juego en si No es pesado O sea Es bastante liviano Creo pesa 200 megas O algo así Claro que si Lo que tu digas Maldita lagartija Bueno Como decía Pesa algo así Como 200 200 300 megas Bueno Esta mega comprimido O sea Igual Jala bien Ya Dice eso Y Si Es un solo archivo Ustedes solo lo descarguen Y Den Den click en Instalar Y listo Ya lo pueden jugar Por eso hago la misma guía Para los que lo quieran Vamos a hablar primero Con el guardia Se cogieron Un ladrón No te quedes por ahí Las calles se llenan de criminales Al anochecer ¿Anochecer? Pero si es mediodía Imbécil Bueno Hablemos con el niño Ah Que gay ¿Qué te importa? Yo soy Meni Jefe de la cuatrina Soy el que manda aquí ¿Entendido? Mandarás aquí Pero yo mando acá ¿Eh? ¿Pero qué se habrá creído? Si Me dan ganas De echarle una bola de fuego En los morros ¿Eh? En los morros En los morros ¿Sigues ahí? Mira Si quieres unirte a mi grupo Presta atención Yo soy el que toma Todas las decisiones aquí Ah, sí ¿Sabes algo sobre Nai? Con algo viene a Nai Es de nuestra cuadrilla Pero lleva dos días Sin aparecer Podrás unirte a nosotros Si la encuentras Ok No me interesa Bueno No, bueno Ahorita Vamos a hacer ya Quiero tomar una foto Ah, aquí está Bueno Estas fotos no sirven para nada Pero de todo modo Ya las quiero tomar Ah, cámara Hey usted Señor Venga para acá Rápido Buenos días Buenos días joven Creo que no nos conocemos Puedes ayudarme Acabo de volver de un viaje Con el Nilo Como verás Por la mercancía que traigo Y tengo que pesar las cosas Antes de ir al mercado ¿Puedes echarme una mano? A cambio del trabajo Te daré un poco de la mejor Boma de mascar de libros Si aceptas Puedes usar la balanza Todo lo que quieras Espera Un momento ¿No sabe que es ilegal Emplear dragones? Este, ¿qué? ¿A mí qué? Hey No sabía que conocías a mi hija Tengo un disgusto Terno Siempre anda desapareciendo por ahí Pero nunca había tardado Más de un día No sé dónde puede estar Si averiguas algo Por favor dímelo Estoy muy preocupado Así que la conozco Es su hija Hace unas buenas Buenas Ok Lo que dijo Lo que dijo el mercader Es que si lo podemos ayudar A pesar cosas Esto pues sería El primer minijuego De este juego Y esperen Voy a pausar un momento Para checar Cómo va la grabación Ok Creo que está grabando ¿Sí? Tengo una idea Si quieres saber más Sobre Nike Haz clic En la bombilla No lo quiero saber nada Bueno Ya que Bueno Tenemos que encontrar Aipu Para saber Por qué ha desaparecido Ah, sí Dale Yo primero quiero hacer esto Bueno Arrevan Garza Se ha dicho Tenemos que hacer La distribución Cuando tengas todo listo Pulsa en nuevo juego Selecciona el nivel Bueno Como esto lo voy a hacer Rápido esta guía Los voy a poner Nivel fácil Estas cosas Tienes que ir averiguando Los pesos individuales Y luego echar las cosas A los textos Si necesitas explicaciones Haz clic encima de mí Igual la dificultad No es muy grande O sea Yo lo hago para Que la guía sea rápida Ves En este caso Los contrapesos Pesan más Que la mercancía Cállate Dependiendo de los productos Tendrás que añadir O quitar contrapesos Hasta que consigas El equilibrio Perfecto En la balanza Que todavía no Creo que Ah ahí está Ok El incienso Pesa 250 gramos Esto que es Gomas de biblos Uy la tiene 750 gramos Pesa Y el oro Pesa Creo que era 1500 Ahora ordena los productos En los textos Y asegúrate Que pesan lo mismo Ok Entonces 250 más 150 Son Mil Mil Entonces Voy a distribuir Así Que sean 500 Sin 500 Bueno 275 No A ver Ahí está 1500 Este y este Mmm 500 1500 Mmm Mmm Si cambio Este aquí No No Es un momento Bastante Fome Ahí voy a Intentarlo No A ver Ahí está Obvio 105 Está bien Bueno De esto se trata El juego Yo nomás Lo quiero hacer Guía Chido Qué asco Hemos ganado Chiclo de Biblos Muy dulce Para mi gusto Cometelo Tú Sácate Que se lo trae Tu abuela Chorororororó Chororororó 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 Yupi Ahí está Ese mentrugo De hipo Ana Hazle cosquillas Verás Cómo funciona Ok Chorororororó Yupi